qué tal la irresponsabilidad de este conductor ahí ustedes están observando las imágenes este conductor de voz de servicio público en bogotá por evitarse el trancón miren lo que hace se monta al carril exclusivo de las ciclorrutas y allí pues empieza a transitar tranquilamente y es que los mismos pasajeros empiezan a recriminar la conducta de este conductor escuchemos qué es lo que le dicen los pasajeros a este conductor de bus que se monta a la ciclorruta escuchemos qué es lo que le están diciendo y es que ya también en las redes sociales están cuestionando fuertemente a este conductor de buses que se monta allí a la ciclorruta con el fin de pasarse el trancón ganarse unos metros no estar dentro del trancón salir avante de ese atasco vehicular pero sin importarle que puede atropellar a algún ciclista que estuviese allí por esta ciclorruta incluso los propios pasajeros lo cuestionaron y lo reprocharon fuertemente pero él hizo caso omiso a sus quejas a sus reclamos y siguió transitando por este carril exclusivo para las bicicletas es uno de los vídeos que en este momento se está haciendo viral en las redes sociales por la conducta reprochable de este conductor de servicio público en la capital del país gracias 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 los ¡Gracias!